¡Hola, witcheses! La emoción que siento ahora mismo Porque volvemos a colaborar con Temu ¡Yay! Algún pajarito les dijo a Temu que Halloween era mi época favorita Y me han mandado ni uno ni dos, tres ideas de disfraces Que vamos a estar probando Y además, de aquí vamos a sacar, me vais a ayudar un poco ¿Cuál va a ser el disfraz que utilice el gran día? ¡Ah! ¡Qué ilusión! ¡Peluca! Para empezar tengo que dar las gracias Obviamente a Temu por... Sponsor... Sponsu... ¡Perdonad que estoy muy emocionada! Me cuesta respirar Por sponsorizar este nuestro vídeo Y ya sabéis que Temu es una plataforma en la que yo siempre he comprado Y he hecho varios vídeos en el canal Así que me hace doble de ilusión ¡Muchas gracias por contar conmigo! Para la que tengáis dudas de si pedir todavía o no Yo vivo en Canarias y me llegó en dos semanas Y siempre me suelen tardar los paquetes entre un mes, mes y medio Tienen envío estándar gratuito en todos los pedidos Y si tienes miedo de pedirte algo y que no te quepa Tiene devolución gratis Hasta 90 días después de haber hecho el pedido Además, si por un casual pides un envío estándar y te llega más tarde Te dan un crédito de 5€ Y si compras algo y por casualidad en los próximos 30 días baja de precio Puedes solicitar un reembolso parcial Y ahora... Los beneficios de verdad para ustedes, mis brujas Para acceder a sus beneficios Lo primero es descargarte la aplicación de Temu Lo puedes buscar en la App Store o directamente en el link que te dejo en la descripción Y poner en el buscador de UU4938 El código que te estoy dejando en pantalla Para acceder a cupones de hasta 100€ Además tendrás acceso a las elecciones que he hecho yo Con una oferta súper exclusiva Para nuevos usuarios en la app Y limitada a España Además yo que vosotros me daba prisa Porque solo va a haber 100 piezas de cada prenda a súper ofertón Y una vez que se acaben esas 100 Volverán al precio normal Hoy vamos a estar probando 3 disfraces Que eran los que yo tenía en mi mente hacer para este Halloween El primero que vamos a hacer es Coraline Coraline es de mis películas favoritas de pequeña Yo fui a verla al cine cuando salió Recuerdo ir con amigos míos Y salir traumados porque pensábamos que era algo de dibujo Y el producto clave para este disfraz Va a ser los botoncitos De los Vale ya Que van a estar en oferta exclusiva Solo para vosotros ¿Qué más? El siguiente que nos vamos a probar Va a ser el de Pennywise It Como lo quieras llamar Obviamente versión sensual Y aunque todavía no quiero enseñar mucho Lo vais a tener también en descuento Además un descuento loquísimo, mana O sea, este disfraz 3,49 Ahora lo vais a ver, vais a flipar Porque no voy a mentir, igual le he pegado una ojeada Te hemos cazado Y por último el de Raven Que lo tengo por aquí también ¡Aaah! Es súper emocionada Y también va a tener un descuento increíble solo para vosotros De 3,79, mana Eso es loquísimo Y ahora sí que sí Vamos a lo que hemos venido Aquí tenemos lo que vamos a utilizar para hacer de Coraline Pero antes ¡Aaah! Maquillaje de Coraline ¡Hecho! Por cierto, vais a tener todos los maquillajes En mi Instagram Así que seguidme por ahí Para que veáis el proceso de maquillaje De cada uno de los disfraces del día de hoy Ahora sí que sí, vamos a levantarnos Que vamos a enseñar cada uno de los productos Y nos lo vamos a probar ¡Aah! Hemos cambiado de cámara Y ahora estamos en la cámara de acción Vamos con lo importante Estos son todos los productos que vamos a utilizar Para disfrazarnos de Coraline Lo primero de todo son Esta cafa de aquí Que es la que os enseñé al principio Que tiene descuento Y yo la pedí Por los botones La cafa Son bastante... Son bastante... Son un poco John Lennon Es como que tengo la cara demasiado grande ¿No crees? Pero no os preocupéis Porque los botoncitos Que es lo que nos importan Van con un pegue por detrás Así que se lo puedes pegar a las cafas que tú quieras O incluso si sabes de efectos especiales Te los puedes como pegar al ojo Que esa es la idea que tengo yo La base principal de este outfit Va a ser literalmente Ropa normal Y es que en este caso he escogido Este top Y un pantalón vaquero Que la verdad Es bastante básico Como podéis ver Pero vamos con lo primero Estas calcetas ¡Ah! ¡Qué sorpresa! No sabía que traía para las manos también Double wind Nos las vamos a poner Son bastante altas Como podéis comprobar Me encantan Y estos son los pequeños detalles Que marcan la diferencia Las calcetas Un 10 Vamos a pasar con una de las cosas más importantes Que es el chubasquero Vale, el chubasquero es largo Es cierto que se nos ve lo que tenemos debajo Y en mi caso no me importa Porque mi intención Es hacer los outfits Pero sexys Porque, mana Yo no voy a renunciar a ser La más linda de la fiesta Y por último, pero no menos importante En mi caso Más importante The wig Hemos pedido una peluca Hermana Mirad Es perfecta Obviamente es bastante brillosa Pero esta peluca la queremos para Halloween Por eso no me molesta Me encanta Es que soy yo Soy Coraline ¡Dios chicas! Aquí podéis verme completa Este es el outfit Me faltaría unos zapatos pero me pondré unos normales Este me lo he cogido en caso de salida de última hora Porque los otros dos son mucho más fuertes que este Pero la verdad es que me ha sorprendido muy para bien Porque es muy divertido Es cómodo Yo creo que es bastante fiel al personaje Y si eres como yo Que te encantan los disfraces de última hora Y te apuntas a tantas fiestas Que necesitas más de uno Este es perfecto Es que no me lo quiero quitar Despídanse de Coraline Porque ahora le toca paso a Raven Chicas, mirad Este make-up súper conseguido Me encanta este make-up He empezado muy bien este disfraz Porque yo con un buen make-up yo ya le tiro con toda la actitud Bueno, aquí tenemos el disfraz Recuerden que este es uno de los que está súper barato Vamos a ver lo que trae Tenemos la capita Ahora me lo voy a poner todo No os preocupéis Trae el mono enterizo Obviamente Este cinturoncito de aquí Y las mangas Como no quería estar todo el rato cargando con peluca Me pedí extensiones Me pedí todas estas tiras de extensiones Que estaban súper baratas Para poder hacer el efecto de pelo lila Pero en mi pelo Así que esta vez me voy a probar todo el outfit La verdad es que la tela no tiene mala calidad ¿Sabes? Obviamente es tela de disfraz Pero es Halloween Lo único que me preocupa un poco en la talla Yo me he pedido una L Porque soy... Loca con mi tigre No, broma Me pedí la L porque mide 2,73m Una jirafa Bueno, si les está gustando No olviden descargar la aplicación de Temu Que es gratuita Y buscar mi código dentro de la app Les dejo el enlace en la descripción Así que denle click para descargarla Y conseguir un paquete de cupones de hasta 100€ Ahora sí seguimos Manas, iba a esperar para hacer el reveal final Pero es que os voy a enseñar que ojo he tenido Porque yo pensé que tendrías que cortar las extensiones Pero es que me vienen, o sea, perfectas Y tiene brilli brilli, mirad esto Me encanta Me encanta O sea, me da justo la fantasía que estamos necesitando en este momento Ok Me voy a poner el disfraz, ya no vuelvo Que emoción Se me lo dejé grabando sin querer Oh my god Niñas Me siento poderosa Siento que puedo bailar Bailar y bailar Este es el look final Tenemos la capita Que la verdad está súper chula Porque también tiene el gorrito En pico así igual Igual que Raven Tenemos el cinturón Estoy cómoda Es verdad que ahora mismo No te lo voy a negar Estoy muerta de calor Pero esta ha sido de mis favoritos Yo no sé qué opinan ustedes, mana Pero wow O sea, me encanta Me hace sentir muy guapa Muy bruja Muy yo Creo que el anterior Tras este tan increíble Se ha quedado en algo muy poco Me alegro de haberlo puesto en el primero Para ir escalando el nivel de increíble que son estos outfits Guamana, o sea Lo bien que me hace sentir es ¡Ay! Que me estoy viendo ahí en el móvil refleja ¡Ay! Me encanta Porque tú eres perfecta Bueno, voy a dejar de ser pesada Bueno, voy a dejar de ser pesada Y ahora nos vamos con... Muy guay ¡Cucú! ¡Ah! Tenemos el tercer maquillaje terminado I'm absolutely perfect Vamos por el último ya Me lo voy a probar Y me voy a poner esta peluquita de aquí Tengo otra peluca naranja Y yo todo el día, ¿vale? Buscándola y no la encuentro No la encuentro, mana Yo no sé lo que hice con ella No sé si es que ha venido alguna travesti y ha entrado a robármela No lo sé Necesito encontrarla Queremos que vuelvas Porque te echamos de menos Pero esta, si no, de todos modos también me encanta y es muy Pennywise El disfraz trae absolutamente todo lo necesario para hacer nuestro outfit Maricaso fue paranormado Espíritus Estoy grabando No me apaguéis las luces Voy a reír, voy a hacer como que no estoy realmente cagada Me he pedido también estos calentadores Para elevar un poquito el outfit Así que me lo voy a probar Y ahora vuelvo Decirle adiós aceleró mi mesa y decirle hola a Pennywise Bye 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 Hola Hola mía No No Es que al final he decidido que a lo mejor deberían enseñaros el disfraz antes Tenemos primero este tutu Manas, se nota muchísimo la calidad O sea, se nota que no es un disfraz barato No se ve barato, se ve caro Porque muchas veces los tutus como que transparenta, ¿no? Pero este tiene su forrito, doble forro y bastante tul O sea, se ve pomposo Ahora me lo vais a haber puesto, obviamente Pero se ve bien pomposo Y el corset, que es lo que le vuelve loca Viene este corset de aquí De calidad super guay O sea, el típico corset que queremos todas Pero este es incluso mejor Porque tiene estas manguitas con el vuelo a los Pennywise Los pompones Muy importante Trae esto de aquí Que es para el cuello Y el globo Ahora sí Me voy a vestir entera Y os traigo el reveal No tengo voz, manas En realidad estoy super ronca Hola, Georgie Hola, niños Hola, niños ¿No sois conscientes? De lo increíble que me siento O sea, para empezar Este, el toquecito del collar Con todo el... Bueno, es que no tengo palabras ¡Ay, la muda! Os voy a enseñar el outfit completo Como podéis ver Este es mi outfit completo Con la peluquita queda genial Porque siento que se capta el rollo Pennywise Pero a la vez También sigo siendo yo Y sigo estando guapa Que es lo más importante Sé que Halloween es para dar miedo Pero doy miedo el resto del año Entonces porque Me ponga guapa esta noche No creo que vaya a pasar nada Como podéis ver La calidad del tutu es increíble O sea, se ve genial Me encanta la figura que me hace Además, siempre me ha gustado Como que se me vea los hombros, ¿sabes? Y con esto Y los vuelitos Como que me veo... CUTE Es decir Very demure Very mindful Obviamente esto es una prueba Y creo que en Halloween Lo puedo elevar muchísimo más Porque posiblemente me pondría Una peluca naranja Aunque... Ahora que me estoy viendo con esta pelirroja Creo que me va mucho más Con el color Del resto del outfit Pero la calidad es increíble El corset es increíble ¿Qué opináis, mana? Es que no sé cuál de los tres me gusta más O sea... El primero Es para salvarme el culo En caso de que lo necesite Pero... Entre Raven Y este ¿Cuán os quedaríais? Porque no estoy muy segura De cuál de los dos me gusta más Siento que no tengo ganas de quitármelo Y eso es muy positivo Porque siento que en Halloween Lo disfrutaría mucho Voy a colocarme en las calcetas Que fue lo último que pedí Y efectivamente Quedan genial Yo creo que con unas botitas blancas El outfit ya está más que montado Esto es otro de los outfits Que teníais al 3,49 Esto es surrealista La verdad Yo he comprado muchas de mis pelucas ahí Os voy a dejar por aquí El vídeo Donde hago un haul De mis pelucas de demo Además de mucha ropa Y por eso os animo a que Le deis click en el enlace Y así nos pueden patrocinar más vídeos Y yo os puedo traer más contenido Súper divertido Además, aunque sea una chica bastante guapa No solo soy guapa También soy lista Soy mucho más que dos tetas Y este chubasquero Tiene doble intención Ven Di hola Te amo ¿No vas a decir hola? No, yo saludo así No Soy la más malota de clase La idea de haber pedido esto de aquí También es que tengáis un disfraz en conjunto Así que podéis obligar a vuestro novio A vuestra hermana A vuestro... Quien queráis A que se disfrace con vosotros Yo en este caso Voy a obligar a mi hermana En lo que le toca Me ha tocado Y... Y ya está Y tenéis dos por uno ¿Te gusta mi disfraz? Está bonito ¿Y el mío? Bueno Bueno, porque bueno Adiós Pero quítatelo, no te lo lleves Chorizo Es cómodo ¿Me doble o puedo dormir? Pata ¡Fuera! Fuera ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué licorio! Pues nada niñas Hasta aquí el vídeo de hoy No puedo estar más contenta O sea, literalmente Yo creo que ha sido De los mejores vídeos de este año ¡Y soporten! Que se la milan volvió con todo No olvides comentarme ¿Cuál ha sido tu favorito? Aunque yo, la verdad Creo que lo tengo claro Os deseo muchas cosas lindas Pero sobre todo Un feliz Halloween Adiós aquelario Un feliz Halloween Un feliz ha sido tu 1